6, 7, 8 La crítica Al poder real Nos visita Gerardo Romano Nuevas leyes a favor de los actores Otro ejemplo del cambio diametral de época Muy emocionado porque el Estado reconoce el derecho de los artistas Los actores tendremos jubilación Para las generaciones futuras me parece maravilloso Que puedan tener los mismos derechos que tiene cualquier trabajador Histórica diría yo para nuestro grupo de trabajadores Se nos ve a Alejandra Darín, a Marrale y a mí particularmente emocionados Y con lágrimas en los ojos Y esto me parece que está muy bien En principio me parece bien, es un anhelo muy antiguo Estamos muy, muy contentos Para nosotros es verdaderamente revolucionaria Ayer fue un momento muy emocionante Y es absolutamente histórico Tiene que ver con haber sido escuchados En el reclamo por derechos Que no teníamos Y que generaciones y generaciones de dirigentes De actores han pedido, han explicado, han ido y buscado Nosotros nos consideramos siempre trabajados en eso Esto es una bandera que tiene el gremio Creo de su creación hace 80 años Lo que cualquier ser humano Es tener una relación que les permita seguir viviendo en este país Sin ser un paria Y lógicamente que si no tenemos una relación de dependencia Como la que hemos pedido históricamente Sería terrible para el actor Es reivindicar y encuadrar la tarea del actor para siempre Y para que seamos los que somos Trabajadores encuadrados Niembro El chivo expiatorio para esconder a Macri Vidal Y el modelo de exclusión Si usted fuera Niembro ¿Seguiría encabezando la lista? A ver, yo lo que pienso es Si uno tiene la tranquilidad y conciencia Esto en el caso de Fernando Que es lo que nos transmita a todos nosotros No tiene por qué bajarse Fernando Niembro no será candidato del PRO Acaba de bajar su candidatura Mauricio Macri Al bajar a Niembro se autoinculpa Porque él es la otra parte de este acto de corrupción Recordemos que el acto es Haberle pagado 21 millones de pesos Por prestaciones que jamás prestó Fernando Niembro Un dinero regalado de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires Que se le dio a Niembro El tapadísimo caso Misiones El tema de la pauta en la ciudad de Buenos Aires Es otro tema que estamos investigando mucho Lo que pasa es que Para que te des una idea Del 2014 hay 18 mil facturas de pauta publicitaria Hay 18 mil ingresos de facturas de pauta publicitaria Estamos mirando uno por uno Pero hay cosas tan absurdas como por ejemplo 700 millones de pesos al canal 4 de Misiones de Posadas Página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Pauta publicitaria del año 2014 En TV, canal 4 de Posadas 293 mil 735 con 97 pesos En radio, canal 4 de Posadas 301 mil 674 con 78 pesos Y estos son solo algunos ejemplos de la pauta del gobierno de la ciudad Al canal 4 de Posadas Explícame por qué el canal 4 de Posadas Misiones recibe 700 millones de pesos Para publicitar el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires Por ejemplo, hubo obras de la Ciudad de Buenos Aires El titular de la señal Indicó que no recibió ese dinero Inició una causa penal Para que se investigue Si se utilizó Para encubrir el desvío de fondos 678 Demuestra El mundo que te ocultan Confirmada la muerte de 15 personas En Estados Unidos En las inundaciones repentinas Que han afectado a varias localidades En la frontera entre Utah y Arizona De estas lluvias son calificadas Como un fenómeno excepcional En más de un siglo En el diario El País de España Hewlett Packard Despedirá hasta 30.000 empleados Por su segregación El ajuste de plantilla Afectará principalmente A la futura empresa de servicios Y sistemas para corporaciones Hoy es un día hermoso Que nos invita a disfrutar Tenemos todo dado para ganar Este es un nuevo año Y es una nueva oportunidad Podemos cambiar todo lo que está mal Somos la vieja especie Que se resiste a la extinción Pensando siempre que nada se perdió Sabemos de mutaciones Supervivencia y revolución Vamos buscando el modo de estar mejor Y va llegando todo Y llegará seguro el amor también No te quedes en casa Porque si no Te atrapa la pantalla Mejor salir Hay que vivir No te quedes en casa Porque al final Tanta que tú te cansas Otro día De noticias entre Muy buenas Y excelentes Una Excelencia universitaria argentina Bueno hablamos de la Universidad de Buenos Aires Y de una buena noticia Hay un ranking de calidad QS De casas de alto estudio A nivel mundial Bueno la UBA La Universidad de Buenos Aires Es primera en Iberoamérica Logró trepar 74 posiciones Vas Se viene el satélite ARSAT-2 Solo 8 países en el mundo tienen uno Una buena noticia realmente para nuestro país Porque es uno de los pocos países del mundo Que tiene satélites en órbita Satélites comunicacionales Y la verdad que esto es un orgullo De todos los argentinos Tres Hayas gasos de archivo De duro de domar Yo insisto Yo he sido siempre muy crítico del rol de La mesa de Mirta O sea Como programa Almorzando Me pareció siempre un programa Nefasto Y siempre se festejaba cualquier cosa Que hacía el gobierno militar Y por eso hubo una ocasión En la cual Cuando vino la señora Que se le hizo un homenaje muy lindo en AM Una mesa Hermoso Conmovedor Conmovedor Que pidió que yo fuera excluido de la mesa ¿En serio? Cada uno lo toma de posición El gran momento Gran Leonardo Y Verónica Con la dueña Mirta Legrán Nos visita en AM Estamos listos para presentar A la señora Mirta Mirta Legrán Bravo Mirta Mirá que lujo ha traído Estás hermosa Mirta Pidió que yo fuera excluido de la mesa ¿En serio? Almuerzan hoy Con la señora Mirta Legrán La señora Verónica Lozano El señor Leo Montero La señora Jimena Monteverde La señora Mirta de Gran Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo ¿Una dictadura? Sí señor, sí señor Actúa, 6, 7, 8 El escenario donde se desnudan las operaciones hegemónicas Diga en un escenario lo que siempre quiso decir Desde los 6, 7, 8 años Los 6, 7, 8 años Luego salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te atrapa la pantalla Luego salir, hay que vivir No te quedes en casa Porque al final, trata que tú te cantes Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te atrapa la pantalla Luego salir, hay que vivir No te quedes en casa Porque al final, trata que tú te cantes La 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 Gracias por ver el video.